Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total Suzuka, un circuito aclamado por todos los pilotos curvas rapidísimas, además enlazadas que pone a prueba estos Formula 1 con tantísima carga aerodinámica y que según muchos pilotos da una sensación de velocidad, una sensación de agarre con estos coches que ningún otro circuito te consigue transmitir un circuito mítico que nos ha regalado carreras memorables como muchos de vosotros acordaréis de ese 2005, la remontada de Kimi Raikkonen desde el 17º puesto hasta la primera plaza adelantando en la penúltima vuelta Giancarlo Fisiquela sin DRS y sin nada, por eso también tiene tantísimo mérito una carrera que está marcada por ese tifón Agibis que ya hablamos en el vídeo anterior lo que puede pasar y en este nos vamos a centrar en todos los equipos cómo llegan aquí, qué es lo que pretenden hacer cuáles son sus objetivos y novedades si es que las hay, que en varias de ellas las hay a pesar de estar centrados ya en el año 2020 vamos a comenzar con la escudería Mercedes que a pesar de su victoria en el Gran Premio de Rusia saben que no fueron los más fuertes y prueba de ello es que aquí traen un pequeño, pequeño paquete aerodinámico aerodinámico que les va a ayudar aparte del circuito que se le ha adaptado perfectamente a los coches anteriores de Mercedes en esta era híbrida Lewis Hamilton aquí ha ganado en numerosas ocasiones y quiere volver a hacerlo una vez más Mercedes como digo trae mejoras de índole pequeña que esperan que les dé una mejora de rendimiento decente así las ha denominado Valtteri Bottas un poquito en el aerón delantero también en los direccionadores laterales intentando en este sentido en esos direccionadores sobre todo ganar un poquito de eficiencia que este coche es muy muy rápido en esas curvas pero luego en las rectas no es del todo eficiente y seguramente en ello estén trabajando esté trabajando Mercedes es un circuito que aquí han dominado en un pasado este año esperan una batalla a tres esperan que las cosas estén muy igualadas entre Mercedes, Ferrari y Red Bull y vamos a ver cómo se da ese fin de semana pero Mercedes aquí no viene con otra opción con otra cosa en mente que no sea ganar esta carrera y poner ya en bandeja de plata ahora sí que sí después de este gran premio el mundial de pilotos y el mundial de constructores y esas mejoras ayudarán pero no lo van a tener fácil porque tienen al lado a dos escuderías todo una de ellas que está muy fuerte y la otra que trae también evoluciones vamos a comenzar con Ferrari porque Ferrari aquí no trae nada no trae absolutamente nada lo único que se va a poder ver a simple vista es ese Mission Win Now que vuelve después de unas cuantas carreras bastantes carreras sin estar en los monoplazas rojos veremos a su patrocinador principal de nuevo y en cuanto a piezas tal no hay ninguna novedad lo más tranquilizador para los fans de Ferrari sobre todo para los fans de Sebastian Vettel es que no va a tener que cambiar motor había dudas porque se le paró el MGU-K o le pidieron que lo parara porque había un problema pero lo han podido recuperar y no tendrá que penalizar algo muy importante porque aquí bueno penalizar siempre es siempre es un incordio sobre todo en esas primeras vueltas donde puedes perder mucho tiempo entonces bueno el fin de semana va a ser normal para Vettel y para Leclerc y poder extraer lo máximo de este SF90 que ha dado ese paso de gigante en estos últimos grandes premios y ya está en disposición de luchar por todos los grandes premios además este es un circuito donde la potencia es importante esto va a jugar a favor de Ferrari en las curvas ahí irá para Mercedes y Red Bull pero en las curvas rápidas es donde menos suele fallar o donde menos suele perder el SF90 lo hacía antes de la mejora y ahora con la mejora supongo que también lo será así entonces este fin de semana Ferrari también lo espero que esté bastante fuerte aparte de lo que es el tema deportivo tema extradeportivo lo que ocurrió en Rusia bueno ya los dos pilotos parecen mucho más calmados Vettel ha entonado el mea culpa en el sentido de que sí que es cierto que Ferrari le pidió que dejara pasar a Leclerc y no lo hizo y eso estuvo mal porque al final el equipo siempre es lo más importante y lo primordial y también exactamente igual ha opinado Charles Leclerc que se lo explicaron justamente después de la carrera el por qué después no siguieron insistiendo la Vettel de que le dejara pasar lo entendió lo primero es Ferrari han comentado los dos están muy tranquilos luego ya lo que sucede en pista pues puede avivar un poquito más la tensión pero esto es completamente normal y lógico también parecía así más tranquilo después del gran premio de Singapur se supone que habían hablado con los dos y todo estaba tranquilo todo estaba normal pero bueno los dos podrán sacar el máximo del SF90 como están haciendo en estas últimas carreras a ver si los problemas de fiabilidad respetan a Sebastián en esta ocasión un circuito que le gusta mucho en Red Bull en Red Bull sí que traen alguna pequeña novedad alguna pequeña novedad que otra como las nuevas llantas también alguna modificación en la parte delantera pero no es algo muy importante lo más importante está dentro está dentro porque no hay ninguna mejora de motor van a continuar con esa especificación 4 estrenada en el Gran Premio de Rusia que van a poder exprimir al máximo y más todavía porque aquí traen unos nuevos lubricantes nuevos carburantes de Móvil 1 su suministrador que parece que va a ser una de las mejoras más grandes de carburantes que han hecho en toda su historia al menos esto es lo que ha comentado Móvil 1 que va a ser una mejora bastante grande y vamos a ver vamos a ver cómo se comporta en la pista va a ser más potente esa mejora de carburante que el tifón Aguibis bueno ya hablando en serio parece que va a ser va a ser grande y esto pues obviamente les va a ayudar les va a ayudar mucho porque este circuito también es importante la potencia a pesar de tener tantas curvas donde el Red Bull debería volar ahí en esas curvas van a por la victoria van a intentar conseguir la victoria en la casa de de Honda saben que no va a ser fácil que Ferrari lo ven como los principales favoritos y que van a ser muy fuertes pero ellos también lo van a estar en este en este fin de semana y yo espero una batalla a tres ojalá que sí ojalá que sí para ellos es esa mejora de carburante pero también para Tororoso y aparte Tororoso comentar que en los libres 1 vais a ver una cara nueva una cara nueva Naoki Yamamoto ganador de la Super GT japonesa y también de la Super Fórmula que no es moco de pavo la Super Fórmula es una categoría muy complicada muy difícil la ganó el año pasado este año va líder y se estrena en Fórmula 1 a sus 31 años parece un piloto con mucho talento que no ha tenido grandes oportunidades al menos en lo que fórmulas europeas se refiere y ahora tiene esa oportunidad de poder rodar con un Fórmula 1 además en su casa en Japón a lo mejor tienen como vistas años próximos sentarlo en un monoplaza de Tororoso bueno pues eso habrá que esperar para saber lo que más querría Honda Yamamoto a ver como lo hace tengo mucho interés tengo mucha intriga de ver como se desenvuelven estos primeros metros con un Fórmula 1 seguro que lo va a disfrutar muchísimo zona intermedia zona intermedia vamos con variedad porque hay mucha variedad algunas novedades interesantes como por ejemplo Renault que trae un nuevo alerón delantero ya lo estuvimos comentando en el día de ayer para intentar dar caza a McLaren aunque esté la cosa complicada ya en estas últimas carreras entendiendo mejor el RS19 e intentando tener un gran premio sin problemas sobre todo de fiabilidad que en este gran premio la potencia es importante y podrían volver a aparecer pero esperan intentar quedar por delante de McLaren y tener esperanzas de conseguir un cuarto puesto en un mundial de constructores que se les ha puesto bastante complicado por un inicio que ha dejado mucho que desear luego McLaren aquí no trae novedades las de Rusia funcionaron bastante bien en McLaren están muy esperanzados que este circuito va a ir mejor incluso que Rusia el MCL34 va a funcionar mejor que en Rusia y en Rusia ya fueron los mejores del resto entonces vamos a esperar cosas grandes de McLaren este fin de semana una vez más un coche que se adapta prácticamente a todos los circuitos y lo quieren volver a demostrar aquí Carlos tiene muchas ganas de volver a rodar aquí es un circuito que le gusta muchísimo y en el que espera sumar una buena cantidad de puntos para enfianzar esa cuarta plaza en el mundial de constructores ante el acecho y esas mejoras de Renault Racing Point no trae nada físico pero sí que trae mucho entendimiento de todas esas piezas todas esas novedades que han traído en estas últimas 4 o 5 carreras así que yo creo que aquí Racing Point puede dar un pasito más hacia adelante debido a ese entendimiento van a maximizar todo lo que puedan esas mejoras y aquí vamos a ver una gran versión del Racing Point en un circuito que yo creo que se le puede adaptar bien es un circuito también de eficiencia aerodinámica y el Racing Point la tiene y bastante Racing Point también va a ser fuerte en esta zona intermedia seguro 2 que tampoco espero demasiado pero que bueno vamos a ver porque ya en el Gran Premio de Rusia por ejemplo Haas nos ha dado una buena impresión con ese coche híbrido tendrán que confirmar aquí que funciona bien Alfa Romeo Racing si que no tengo tantas esperanzas pero a ver si se quita ese martirio que lleva Raikkon en estas en estas últimas citas que no da pie con bola el pobre le está pasando de todo una carrera limpia para Kimi que se divierta que se lo pase bien que siempre que está que está sin problemas nos da un buen espectáculo ahí y suele rendir bien con este Alfa Romeo Racing que está teniendo tantos altibajos esta temporada y ya por último Williams es que si aleluya chicos por fin por fin trae algo Williams algo sumamente importante porque es un nuevo alerón delantero un alerón delantero renovado completamente se parece mucho al de Racing Point se parece mucho al concepto de Racing Point y esto es tan importante porque ya vemos este año como la gran mayoría de equipos han interpretado de formas diferentes estos alerones delanteros y se están convirtiendo en una pieza fundamental este año 2019 con el cambio aerodinámico a ver si esto hace que el paquete en general funcione algo mejor y veamos a Williams escalar un poquito en esa zona intermedia pero también se supone que era como una especie de experimento para el año que viene así que vamos a ver si lo mantienen para todo el fin de semana o simplemente es una mera prueba sería interesante que lo mantuvieran y que se arriesguen no tienen nada tampoco que perder yo creo y nada más este es el repaso de todas las escuderías ya quedan poquitas horas poquitas horas cuando suba el vídeo para que empiecen los entrenamientos libres empiece el espectáculo y ya después de los libres iremos con el resumen y con todo lo que ocurra con ese agibis que parece que va a trastocar este fin de semana de carreras que aún así va a ser muy divertido y muy interesante porque vaya la que nos espera vaya batallas nos esperan mucha igualdad en todas las zonas de la parrilla dejadme en los comentarios que opináis además en un circuito mítico suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego